Nosotros como nos convoca acá, hoy comienza bicameral por Código Civil, acá en Misiones. Entonces como pueblo originario queremos expresar también nuestro pensamiento a toda sociedad en general. Entonces esa parte nos obliga como pueblo porque nos afecta mucho y porque el propio Estado está llevando un proyecto que debería ser consultado para los pueblos originarios. Y nos preocupa un poco y la preocupación, yo creo que a todo que está afectando eso como pueblo originario, porque nos saca algunas partes, reduce algunas partes de nuestros derechos porque la Constitución dice un reconocimiento y el proyecto del Código Civil está en otras formas de expresión y eso es lo que hoy nos trae y queremos expresar en esa comisión y hoy queremos también hacer presentación de eso. Bueno, la audiencia pública es para eso, a todos nos convoca para expresar como nosotros queremos, entonces por eso mismo algunos caciques estamos acá y hay un cacique que va a expresar también de nuestra asociación, nuestro asociación, nuestro actor, cuando el actor habló también ya, nuestro actor ya está conociendo y está muy preocupado de nuestra asamblea, entonces delegó a un cacique para decir ese documento bicameral. Acá estamos varias comunidades que hoy es muy importante para nosotros como pueblo originario y como dice Cateri, ciertamente que el Estado no hizo la consulta a los pueblos originarios, por eso estamos un poco preocupados a nuestros niños, a nuestras comunidades, porque si se aprueba ese código no va a afectar mucho a nuestros hijos, a las comunidades, inclusivamente a nuestras propiedades comunitarias, nuestros territorios, yo creo que ese punto vamos a exponer ahora en bicameral y nos queremos que nos escuchen y consúltenos, tenemos en profundidad ese tema y hoy queremos expresar públicamente a ellos que nos escuchen y nos consulten al pueblo en general. Las comunidades, por lo que nosotros vemos, que en todas las provincias donde se ha hecho la audiencia pública, todos los hermanos de los pueblos originarios han reclamado que no se hizo una previa consulta en las comunidades, desde el inicio ya, desde el tratamiento, digamos, el proceso está mal hecho, digamos, porque en nuestras comunidades no se sentaron nadie a consultarnos, sin saber, digamos, de lo que se va a tratar en la reforma, nosotros no podemos dar el consentimiento, digamos, de nuestras comunidades, por eso desde ya es un acto de inconstitucionalidad, digamos, porque no están, digamos, garantizados esos derechos que están plasmados en el artículo 75. Entonces, las comunidades y los caciques estamos bastante preocupados por ese tema, digamos, lo que están haciendo, por ejemplo, en la audiencia pública no es nuestra forma de hacer la consulta hacia las comunidades originarias. La semana pasada hubo una reunión de caciques en Tamanduá, donde se salió, digamos, eso de la mayoría de los integrantes de la asamblea, que un poco rechazaban directamente, digamos, la reforma porque desde el principio no hay una consulta y por otro lado es porque es atenta, digamos, hacia todo lo que se consiguió a lo largo de este gran, de muchos caminos, digamos, el logro que obtuvieron, digamos, en el derecho, hoy como que van a ser reducidos de nuevo, digamos, en el Código Civil. Por eso era que los caciques rechazaban esa forma de hacer la consulta o lo que quieren hacer en el Código Civil. Gracias.